Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. Comenzamos. Hola, qué tal amigos, muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del miedo. Bueno, es una sensación desagradable. Altera nuestro funcionamiento físico y mental. Causa incomodidades, causa disturbios, caos. Y bueno, a veces no hallamos cómo solucionarlo. Sin embargo, en la herbolaria fácilmente se puede atender esta situación. Porque hay plantas para ese propósito. Sí, son plantas que son específicamente para atender el miedo. El cual puede derivar, digamos, de una depresión, de una ansiedad, de una mala experiencia. Vamos. De muchas cosas. Sin embargo, el problema ya está presente, ¿no? Y hay unas sustancias químicas que están causando, esto es por motivo de esa sensación angustiosa, que era que libera las sustancias químicas o bioquímicas en este caso. Causan desasosiego, ¿no? Que el corazón y la respiración se aceleren. Que el cuerpo se ponga tenso. Bueno, que nos falte también la respiración. Estemos bastante agitados. Bueno, hay situaciones en las cuales son entendibles, ¿no? Algo nos amenaza, una amenaza real, clara, definida. Pero a veces no. No sabemos a qué se debe. Es algo interno, ¿no? De pronto se desborda el sentimiento catastrófico, ¿no? Pensamos que algo malo va a suceder, que algo malo nos va a pasar. Miedo, ¿no? Es de la gente pánico, cuando ya ve que es muy exagerado. Bueno, el miedo suele provocar comportamientos propios de la respuesta del estrés. Una respuesta conocida como de lucha o huida. Es un fenómeno complejo. No siempre se manifiesta exactamente del mismo modo, ni tiene las mismas causas, pero ahí está presente en muchas personas. Entonces el estímulo que causa el miedo, el estímulo. Puede ser un pensamiento real. O bien, ¿no? Puede ser un estímulo amenazante. No sé, presencia de un animal, alguna serpiente, algún perro bravo. Bueno, algo que amenace a nuestra seguridad, a nuestra vida. Claro, hay miedos inherentes, ¿no? Miedo a la oscuridad, a la incertidumbre, a fallecer. Son miedos inherentes, ¿verdad? Nos ayudan a sobrevivir. Son instintivos. Algunos miedos son aprendidos. Por ejemplo, el órgano humano es un órgano profundamente complejo, ¿no? Más de 100 millones de células nerviosas, que están formando una intrincada red de comunicaciones. Ahí está el punto de partida de todo lo que sentimos, de todo lo que pensamos, de todo lo que hacemos. Bueno, hablando de estas comunicaciones que hay en el cerebro y en todo el cuerpo, claro. Algunas de estas conocen al pensamiento, ¿no? Estamos pensando, analizando, aprendiendo. Son acciones conscientes. En las situaciones que se presentan de pronto algunas respuestas autónomas. O sea, no las estamos generando. Se presentan solas. Una respuesta autónoma del miedo. Es decir, nosotros no las estamos activando de manera consciente. Se activa sola. O por alguna razón, algo la activó. Un conjunto de experiencias, de incertidumbres, de inseguridades. Bueno, finalmente el cuerpo no está para aguantar la mente menos. Entonces se activa esta situación de miedo. Mucho antes de que nuestra razón haya podido decidir algo al respecto, ¿no? Surge sola. Y bueno, hay muchas áreas cerebrales relacionadas con el miedo. Por ejemplo, el tálamo, que decide dónde enviar datos sensoriales entrantes, como por ejemplo, los que se perciben con la vista, con los oídos, con la boca, con la piel. El córtex sensorial interpreta los datos sensoriales. El hipocampo almacena. Recupera también recuerdos conscientes. La amígdala es la que decodifica las emociones. Es la que determina la posible amenaza y almacena recuerdos de las emociones y del miedo. El hipotálamo activa la respuesta de lucha o huye. Bueno, si fijan, son varias partes cerebrales las que intervienen para que finalmente uno se mantenga alerta, cuidadoso, se proteja a través de estas reacciones, estos análisis rapidísimos, ¿no? En fracciones de segundo. Pero finalmente se nos queda el miedo, ¿no? Ese que brotó, ese que es autónomo, ese que no podemos gobernar. Bueno, se trata de desactivarlo porque no tiene razón de estar. No es miedo real. Porque los miedos reales se construyen a partir de componentes reales. Por ejemplo, el miedo a caer de un lugar alto que esté poco seguro. O sea, cuando existe la posibilidad de caer al vacío. Bueno, es un valor adaptativo, ¿no? Nos lleva a evitar el peligro. Pero el miedo irreal tiene su origen en un pensamiento imaginario, distorsionado, catastrofista. Algunos no tan severos, ¿eh? Por ejemplo, el miedo a hablar en público, el miedo a volar. Son miedos no adaptativos. Pero en realidad sabemos que no existe un peligro real. En la mayoría, ¿no? Este tipo de miedo es el que puede transformarse en una fobia, en una situación en la cual el rechazo es siempre inminente, siempre exagerado, siempre agigantado, rechazo. Entonces, eso se interfiere en nuestro modo, en nuestro estilo, en nuestra calidad de vida. El miedo puede ser normal, de carácter adaptativo, ya vimos. Y se presenta ante un estímulo que puede ser dañino para la persona. Este es un resumen ya. No interfiere con la normalidad de la vida cotidiana, un rato nada más. Pone al individuo en estado de alerta. Ahora, vamos sobre el miedo patológico. Es así. Aunque no haya peligro, puede prolongarse indefinidamente. Interfiere, ¿no? En nuestro funcionamiento cotidiano, altamente interfiere. Produce un gran malestar psicológico a la persona que lo padece. E incluso puede afectar a terceras personas. Porque cambiamos nuestra conducta social, ¿no? Requerimos atendernos. Puede durar mucho. Es así que mucha gente se la etiqueta de persona miedosa. Como si fuera parte de su carácter cuando no debe de etiquetarse a la persona. Más bien debe de entenderse a la persona que está en una situación que para nada es cómoda para ella. Simplemente le causa molestia, ¿no? Sufrimiento, mucho sufrimiento. alteraciones nerviosas, alteraciones nerviosas, no duerme bien, está intranquila, se agita con facilidad. Bueno, son muchas las alteraciones por miedo. Bueno, hay distintos tipos de miedo que también hay que analizar, ¿no? Ya vimos este que es patológico. Pero hay otros más, ¿no? Que si desglosamos, vamos a encontrar cosas que no tienen razón de ser. Por ejemplo, puede haber miedo social. Es una respuesta a un estímulo externo, ¿no? Cuando la persona siente, ¿no? Que puede ser ridiculizada. Cuando piensa que va a ser juzgada. Pero básicamente ridiculizada, avergonzada ante los demás. Se fijan, es algo que es por hipersensibilidad, ¿no? La persona está con esos temores y pues va esparciéndose este tipo de temor a otros ámbitos. Incluso han llamado a otro tipo de miedos, por ejemplo, miedo metafísico. No está relacionada con ninguna enfermedad. Pero sin embargo, pudiera asociarse a una depresión. Hay miedo a la incertidumbre, que es el que padecemos la mayoría, ¿no? Cuando nos cuesta visualizar el futuro que queremos o que se va a presentar ante nosotros, pudiéramos llamarlo también miedo a lo desconocido. Claro, está relacionado íntimamente con el desarrollo personal. Cuando una persona tiene o siente miedo a la incertidumbre, pues se queda en su zona de confort. Bueno, no hay progreso. No hay osadía, no hay audacia. Se estanca muchísimo, ¿no? Se queda donde está. No arriesga nada. Ni siquiera quiere salir de casa porque algo le puede pasar. Miedo a la incertidumbre. También está el miedo a ser descubierto, ¿no? Cuando una persona ha hecho algo que se considera incorrecto, ilegal o... Bueno, sencillamente no quiere que se sepa. Lo experimentan algunas personas con, pues, procederes tales como mentir, ¿no? Como ocultar, como hacerle al místico, decimos, ¿no? Bueno, a veces no es eso, ¿no? Sencillamente no quieren que se sepa algún defecto. Bueno, todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero bueno, la persona vive con ese miedo a que algún día se descubra que tiene fragilidades, debilidades, bueno, que no es tan fuerte como él quiere exhibirse. Miedo al fracaso también. Causa mucho sufrimiento este, ¿eh? Está relacionado con las expectativas que tiene una persona. Lo malo es que tiene una relación también con la opinión de los demás. No quiere que opinen mal. Entonces, pues, son gente perfeccionista, ¿no? Entonces, miedo al fracaso. O la persona se siente que ya fracasó y que va a continuar fracasando. Cuando no alcanza sus expectativas, porque están demasiado elevadas, o bien, porque aún no es tiempo. ¿Sí? Hizo un proyecto en el cual el tiempo no le alcanzó. Los recursos tampoco fueron suficientes. El entorno no era favorable. Bueno, aún no sucede, pero ya tiene miedo. O miedo atroz a que fracase. Hay otros miedos, por ejemplo, a la soledad. Se fijan, son sus objetivos, ¿eh? Pero hay que atenderlos. Con la herboleda se pueden atender bastante bien. Miedo a la soledad. Bueno, con el paso del tiempo, pues, finalmente la persona experimenta soledad. Los hijos se van. Quizás la pareja también. Tenemos que aprender a convivir con esta situación que puede presentarse más adelante. Ahorita no hay por qué sentir miedo. Aún no sucede. Pero, sin embargo, pues, en lugar de aplicarnos a, digamos, un plan B, ¿qué voy a hacer si no me gusta experimentar la vida solo? Bueno, pues, habrá que buscar cómo llenar ese vacío, ese hueco con vida espiritual. Lo cual es más sencillo, ¿no? O hacer amigo de los libros. O proteger a los demás. Dedicarle nuestro tiempo a los demás. A los que necesitan. Porque los que ya se fueron, ya no nos necesitan. Entonces, uno tiene que mantenerse siempre útil. Eso nunca te va a llevar a la soledad si eres fustil. A ti mismo, a los demás, a tu entorno. Bueno, a la ecología, al planeta, hay muchas cosas en que ocuparnos. Miedo a la soledad es un miedo que experimenta todo el mundo. Pues los seres humanos somos seres sociales. Necesitamos de los demás para equilibrarnos. Para hacerle frente a los problemas. Surgen día al día, pero pues tenemos que tener siempre aliados. Bueno, también le llamamos miedo a perder. ¿No? Cuando tenemos miedo de que nuestra relación, digamos de pareja, pues se trunque. La persona se aleje. Y entonces, ¿qué pasa? Tenemos miedo a quedarnos solos, ¿no? Bueno, no quieren quedar solas las personas, está bien. Hay que aplicarse entonces. Hay que dedicarle el tiempo, la cortesía, la voluntad. Para que haya siempre entendimiento. Pero bueno, a veces no se puede evitar. Y uno tiene que aprender. Cómo adaptarse, ¿no? Hay plantas para eso. Se llaman adaptógenas. Porque si el miedo a la soledad es un miedo, ¿no? Inherente al ser humano. Pero también es por cultura, ¿no? El miedo al divorcio se relaciona más bien con la cultura. Con el miedo a qué pensarán los demás de mi fracaso matrimonial. Qué pensarán los vecinos, los amigos, por eso no importa. Lo que sí importa es atender el miedo. Lo demás, pues, implica adaptarse, superarlo, reconquistar, no sé, una meta, ¿no? No quedarse así. También tenemos miedo al fallecimiento, ¿no? Igual todo el mundo. El temor a perder la vida. Instintivo, ¿no? Cuando alguien fallece, se entiende que desaparece. Se va a otro sitio. Según la cultura, ¿no? A otro nivel. Por suerte, en Herbolaria, nos vamos a una planta, ¿no? A florecer nuevamente. Pero bueno, algunas culturas, bueno, dicen que hacen animales, ¿no? A saber. Hay incertidumbre. Hay miedo. En algunas otras religiones, pues, va a haber resurrección. Otros más se van a formar parte de las estrellas de la galaxia. En fin, pues, todo cambio, ¿no? Todo destino, todo rumbo. E ir hacia él, pues, nos provoca miedo. Bueno, hay que perderlo, ¿no? Incluso hay muchas personas que requieren de asistencia porque su miedo es exagerado. Bueno, las plantas están para eso. Muy interesante, ¿no? Bueno, esos miedos finalmente nos dan un resultado orgánico, ¿no? Psíquico. Que es esa sensación de zozobra, de corazón muy acelerado, pulso muy acelerado, taquicardia, ansiedad, depresión. Bueno, caemos. Miedo. Miedo, claro. Ya analizamos algunos. Bueno, las plantas tienen la solución, sin duda alguna. Y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Hacer fórmulas para erradicar el miedo de nuestra mente, de nuestro cuerpo y así funcionar. Mejor estar equilibrados emocionalmente, pero también físicamente no tener disturbios. Vamos al corte y regresamos. Bien, estamos platicando entonces de qué recursos podemos utilizar cuando se padece miedo. Miedo. De cualquier circunstancia, de cualquier cosa, ¿no? No sabemos. Simplemente es esa sensación horrible, ¿no? Pener como fría el corazón en desorden. Que se nos sale del pecho y que nos agita mucho, nos inquieta, nos deja dormir. Nos mostramos inapetentes o al contrario muy ansiosos por comer mucho. Por eso, sencillamente tenemos miedo. Una sensación que hay que atender porque de lo contrario a la persona, pues, esas alteraciones le van pasando la factura. Tenemos que utilizar buenas plantas, excelentes plantas. Bueno, por suerte hay bastantes, ¿no? Una que es muy común, pues, el albahaca. Le decimos albahaca común porque hay varias albahacas. ¿No? Pues, ahí una variedad enorme de albahaca, olorosa, paracolonia, no sé, morada, roja. Pero utilizamos la común, ¿verdad? Porque las demás son variedades. Ya la variedad se aleja de tener todas las propiedades que necesitamos, ¿verdad? Todas. Entonces, pues, vamos a utilizar la albahaca llamada común. O sea, ¿cuáles son las propiedades que tiene? Bueno, pues, cuando tenemos miedo, realmente sufrimos espasmos, contracturas. Tenemos problemas con el cuello, con los hombros, con la nuca. Hay dolores, hay molestias porque estamos con esta sensación de miedo. Y como el cuerpo está preparado para huir o para enfrentar, para pelear, pues, entonces el cuerpo se pone rígido. O sea, sufrimos un espasmo para que podamos resistir mejor la situación violenta. Aunque no existe, ¿no? Ya vimos que en muchos casos solamente es una reacción que tiene que ver con muchas circunstancias que se van acumulando que son amenazantes, ¿no? La incertidumbre, la frustración, la seguridad, el entorno. Bueno, bueno, de pronto, pues, salimos de balance. Entonces, nos da miedo. Como que ya nos rebasó. Está más allá de nuestras fuerzas. Pensamos en resolver. Y como ya sentimos que no resolvemos, pues, nos da miedo. Ya nos sentimos a merced, nos sentimos victimizados. Nosotros decimos a la buena de Dios. Bueno, no tiene por qué suceder ese estado que es tan incorrecto y que causa tanto sufrimiento. Tenemos que utilizar las plantas de una vez para resolver ese tipo de afección, ¿no? Objetiva, pero en el plano físico es muy objetivo, pues, un espasmo. Objetivo, donde incluso se nos puede desviar la columna, el cuello, los hombros, el dolor es fuerte, no deja dormir. Bueno, pues, tenemos que buscar que las propiedades que tenga la planta que vamos a elegir para este propósito sea espasmolítica, que tenga esa acción terapéutica, que sea ligeramente sedante, para que podamos dormir bien, descansar, recuperar fuerzas, que nuestro cuerpo se regenere mientras estamos en el sueño apropiado. Ese sueño que es reparador. Bueno, lo que buscamos. También buscamos adaptarnos, ¿no?, a las circunstancias. Sí, luego hay cosas que nos alteran, ¿no?, cambios. Por ejemplo, de ser casado a ser soltero, bueno, también al revés, ¿no? Que haya responsabilidades. Ya nació un hijo y hay que hacer cuentas para ver si alcanza la economía. Todo eso es estresante, cae de peso. O bien que no alcanzan nuestras metas. Tiene uno que van a la escuela, o tiene uno que buscar otra, o ya no puede uno ir. Bueno, un cambio en nuestras expectativas causa miedo, ¿no?, que será de mí después. Y tantas, ¿no?, pues cada quien tiene sus propios miedos, pero sin embargo, podemos atendirlos de la misma forma, aunque estos estén presentes en las personas de manera distinta y por distinto origen. Albácar es muy bueno para eso. Aparte de que tiene más propiedades que son muy favorecedoras para atender otras situaciones. Entonces vamos a utilizarla para problemas nerviosos. Sobre todo para reforzar el sistema nervioso y tranquilizar sus manifestaciones adversas que incluso afectan el estómago. Mal de altura también lo utiliza, ¿no? Tiene propiedades anticoagulantes. Es muy importante e interesante que una planta tenga propiedades anticoagulantes. Porque eso nos permite tener una buena circulación sanguínea, una buena oxigenación y por lo tanto sentirnos más ligeros, más frescos. Bueno, decíamos que era para más de altura porque lo utilizan también para esto, ¿no? Para que no haya síntomas. Gente que viaja, ¿no? Gente que es montañista. Me viene a la cabeza, a la mente. Porque esta gente utiliza mucho la albácar, la mastica, la lleva deshidratada. Y cuando va trepando la montaña, los alpinistas, los montañistas, los que andan de camping, la llevan, ¿eh? Hacen su té, su cocimiento, bien la mastican. Y con esto ya no sienten esa ansiedad, ese ahogo, esa falta de oxigenación. Por lo tanto, este punto es muy importante de resaltar. Bueno, vamos a escuchar más propiedades que tiene esta planta. Está con nosotros Jorge Iván. Adelante, te escuchamos. Bienvenido. Muchas gracias, Rodrigo. En efecto, se trata de una planta con múltiples propiedades medicinales. Y la cual, sin duda alguna, bueno, pues trae muchos beneficios para nuestra salud. Particularmente ha sido identificada como una planta tonificante. Que tonifica y fortalece el sistema nervioso. Y que tiene también mucha injerencia en el aparato digestivo. Es una planta digestiva que tiene propiedades para favorecer la digestión. Tiene propiedades para evitar los espasmos gástricos. Particularmente cuando estos se encuentran relacionados con cuadros como lo son asociados a la gastroenteritis de origen infeccioso. Los cuales, sin duda alguna, bueno, pues ocasionan que se genere mucha inflamación en la porción intestinal. Ocasionan cuadros de diarrea constantes, recurrentes. Y, bueno, generan también la acumulación de muchos gases. Y, sin duda alguna, bueno, pues también mucho dolor en la porción abdominal. En este caso, bueno, pues es importante utilizar esta planta por sus propiedades antiespasmódicas. Estas propiedades, bueno, sin duda alguna, nos van a ayudar a calmar, a relajar el dolor del vientre. Nos ayudan también a ejercer un efecto ligeramente carminativo. El cual va a ser de gran ayuda porque permite eliminar la acumulación de gases que se va generando en la porción intestinal. Y, bueno, pues sin duda alguna, también va a influir de manera directa en mejorar el proceso digestivo. Porque tiene un efecto eupéptico. Tiene un efecto que nos ayuda a estimular el buen funcionamiento del aparato digestivo. Y, bueno, pues a disminuir la afectación que se origina generalmente por la inflamación que se da a nivel sistémico. Hay que recordar que es una planta que también tiene propiedades antisépticas. Por lo que en el tratamiento de gastroenteritis de origen infeccioso es ideal porque nos ayuda a erradicar la presencia de aquellos microorganismos que están generando ese efecto nocivo en el aparato digestivo. Identificamos también que esta planta es excelente para atender problemas, trastornos digestivos que tienen su origen en el sistema nervioso. Generalmente cuando el sistema nervioso se encuentra en un estado de alteración, en un estado de excitabilidad, bueno, pues ocurren muchos cambios y que se empiezan a asociar directamente, como ya se mencionaba hace un momento, con el miedo. Se asocian con la ansiedad, se asocian con el estrés. Eso sin duda alguna repercute directamente en el aparato digestivo, pues se genera una alteración en las terminaciones nerviosas que se localizan en este. Y, bueno, generalmente se siente o se presenta un estado en el cual el estómago se siente revuelto, se siente mucha inflamación. Y, bueno, pues toda esta acumulación de tensión que se da en el aparato digestivo generalmente ocasiona muchísima inflamación y vienen los problemas asociados al estreñimiento, vienen los problemas asociados a la mala digestión. Aquí, bueno, pues vamos a aprovechar los efectos tónicos que tiene esta planta. Como ya mencionábamos, tiene la capacidad de tonificar el aparato digestivo y también tiene la capacidad de tonificar el sistema nervioso. Con esta planta vamos a lograr relajar el sistema nervioso, vamos a lograr tranquilizarlo y como consecuencia de ello, bueno, pues vamos a minimizar las manifestaciones adversas que se presentan en el aparato digestivo. Hay que identificar también que a la planta se le atribuyen propiedades antioxidantes. Esta planta, bueno, tiene componentes antioxidantes como es el caso del eugenol. Esta sustancia particularmente es muy buena porque ayuda a contrarrestar la presencia de radicales libres en el organismo, que cuando estos, bueno, se manifiestan o se acumulan en exceso, suelen ser dañinos. ¿Por qué? Porque atacan directamente a las estructuras celulares de todo el cuerpo humano, bueno, y generan un deterioro celular muy importante. Aquí identificamos que en el caso particular de esta planta, bueno, pues esos efectos antioxidantes que se derivan del eugenol protegen perfectamente bien las células del sistema nervioso. Por lo que esta planta la podemos utilizar, también la podemos emplear con toda confianza para atender todas aquellas afectaciones del aparato o del sistema nervioso que sean de tipo degenerativas. Se utiliza mucho, por ejemplo, para atender Alzheimer, para atender problemas que tienen que ver con mal de Parkinson y todas aquellas enfermedades que tienden a degenerar, a atacar y, bueno, pues a disminuir el correcto funcionamiento del sistema nervioso. Se identifica también, como ya se mencionaba hace un momento, que la planta es un excelente anticoagulante, mejora mucho los procesos de circulación sanguínea. Me gustaría agregar que también tiene efectos depuradores muy importantes, por lo que si padecemos trastornos de tipo circulatorio, bueno, pues la planta va a ser ideal para corregir problemas que tienen que ver con la pesadeza o el hormigueo en las piernas, el cansancio de las mismas, el ardor, los calambres. Se mejora muchísimo la circulación sanguínea. De hecho, está recomendada también para mejorar los procesos de visión, porque permite una mejor transportación de nutrientes y de oxígeno hacia lo que son las células de nuestros ojos. Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Damos los nuevos telefónicos para que ya nos pueda usted marcar, para que ya nos llame y demos sus fórmulas. Con gusto, cantados. Bien, no se lo olvide proporcionarnos un correo electrónico a donde enviarle su fórmula cuando así nos lo solicite. Con aquí una fórmula, por favor, díganos a qué correo vamos a enviársela. Nuestra fórmula general, fórmula del día, la que elaboramos en el transcurso del programa, bueno, la colocamos en nuestra página para que usted disponga de ella. Nuestra página es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Nuevamente, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También puede comunicarse a través de Twitter, arroba la voz que un bajo del ángel, arroba la voz que un bajo del ángel, ese es Twitter o Facebook, el ángel de tu salud México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Charco, tienda autorizada en avenida Coctemo 36 Poniente, zona centro, entre calle Riva Palacio y calle Palma, frente al banco HCBC. En Charco de Díaz Covarrubias, Estado de México, al teléfono 5559-827372. Tienda en avenida Nillo de Circunvalación, Ciudad de México. Bueno, avenida Nillo de Circunvalación número 420, local 4, entre General Anaya y Zavala, a una cuadra del Mercado de los Dulces. Anotamos el teléfono, 5491-1681. Bueno, ahí hay que poner el 55, ¿no? Son 10 dígitos, bueno, sería 55-54-91-1681. 55-54-91-1681. Tienda en Huipulco, Ciudad de México. Dirección. Tienda autorizada en Calzada de Tlalpa número 4450. Calzada de Tlalpa número 4450, local de Colonia San Lorenzo, Huipulco, en frente de un VIPs y a cuadra y media de la estación del Trinigero, estación Huipulco. La atención es de lunes a sábado y el teléfono. Tienda autorizada en Culhuacán, Ciudad de México. Avenida Tláhuac, 3632. Avenida Tláhuac, 3632. Interior asiento 3, pueblo de Culhuacán. Justo saliendo del metro de estación Culhuacán, delegación Ixtapalapa. La atención es de lunes a sábado y el teléfono. 55, 56, 32, 92, 58. 55, 56, 32, 92, 58. Esto es en Culhuacán. Tienda autorizada en el Centro Cultural Telmex, Ciudad de México. Cerca del metro Cuauhtémoc, Avenida Cuauhtémoc, número 19. O sea, Centro Cultural Telmex. Avenida Cuauhtémoc, número 19, locales 45 y 46. Colonia Roma, Planta Baja. Pente de la área de alimentos. Teléfono, 55, 52, 07, 76, 07, entre Puebla y Guaymas. Centro Cultural Telmex, a un lado de la estación del metro de estación Cuauhtémoc. NKTPEC. Tienda autorizada en el Catepec, Estado de México. Avenida Adolfo López Mateos, número 8. 8, letra C. Colonia San Cristóbal Centro. Entre Avenida Morelos y Avenida Insurgentes, a un costado del paraíso municipal y frente al kiosco. Allí en NKTPEC. Anotamos el teléfono. 55, 57, 70, 68, 40. 55, 57, 70, 68, 40. Al lado de una óptica. Ahí está el establecimiento. Allá en NKTPEC. En Puente de Alvarado, Ciudad de México. Centro de Asesoría Herbolaria. En Puente de Alvarado, Ciudad de México. Tienda autorizada en Avenida Puente de Alvarado, número 42, segundo piso, despacho 204, Colonia Tabacalera. Justo a un costado del Museo de San Carlos, dos hoteles que hay del Metro Hidalgo, Metro Revolución. Anotamos el teléfono. 55, 57, 03, 03, 09, 43. Nuevamente, 55, 57, 03, 09, 43. Puente de Alvarado. Línea de Ayuda Herbolaria, Ciudad de México. Es la asistencia vía telefónica para las personas que no pueden salir de casa. Entonces, les asesoramos vía telefónica, marcando el 55, 57, 64, 59, 50. 55, 57, 64, 59, 50. De 9 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a sábado. Bien, esos son los establecimientos de nuestros patrocinadores. Vamos ahora a elaborar la fórmula. Ya estuvimos platicando, ¿verdad? ¿Cuál es la utilidad para el miedo? Que es una sensación angustiosa, provocada por la presencia de un peligro real e imaginario. En este caso, vamos a dar la atención a los imaginarios. Bueno, entonces, entre otras cosas, pues, provoca que la respiración y el corazón se aceleren. Que el cuerpo se ponga tenso. Es una respuesta autónoma al miedo. Es decir, que no estamos activando de manera consciente. El miedo real, entonces, tiene su origen en un pensamiento imaginario, distorsionado, catastrofista, que es el que vamos a atender. Bien, entonces, hagamos la fórmula. Empezamos con las plantas. Utilizamos albahaca común, palo de jilote, ajengibre, acollo morado, germandrina, doradilla. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma después de cada alimento y se hacen pedir lobios. En una tina se meten los pies, una tinita para pies. Y agregamos el té. Bien, trabajado con agua. Preparamos uno o dos litros y bueno, para sentir el confort del agua caliente, sin quemarse, metemos los pies. Diez o quince minutos, todas las tardes, ya que descansemos. Bien, ahora las cápsulas que vamos a utilizar. Tamarindo malabar. Aceite de cocodrilo. Aceite de olivo. Cetonas de frambuesa. Nuevamente, tamarindo malabar. Aceite de cocodrilo. Aceite de olivo. Cetonas de frambuesa con vitamina B3. Hay que agregar esas. Va en la misma cápsula. Cetonas de frambuesa con vitamina B3. Bien. Estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Ahora bien, algo adicional, claro. Ginseng con jalea real en ampolletas ingeribles. Ampolletas ingeribles. De ginseng con jalea real. Se toma una diaria en la mañana. Es suficiente. Ya tenemos el tratamiento muy completo. Vamos al corte. Regresamos. Bien, atendemos las llamadas telefónicas. Iniciamos. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con la señora Rosa del Estado de México, doctor. Bien, Rosa. Muchas gracias por acompañarme. Con gusto. Mire. Dime. Yo necesito una que me haga favor de darme una fórmula para un hermano que tengo de hace dos meses con mucha tos. Con tos, sí. Correcto. Con muchísima tos. A principio era la tos muy seca. Sí. Antes seca. Y ya después, ya después, ya se le hizo muy flemosa y arrojó muy flema. Pero está muy disminuido, doctor, en su salud. Bajó de peso muy, mucho, mucho. Y además perdió la voz. ¿Perdió la voz? Perdió la voz por completo. Está, hasta se ve chiquito mi hermano. Bueno. Él está en el estado de Querétaro. Entiendo. Sí. Y yo necesito, pues que me haga favor de darme una para, no sé, levantar defensas, doctor. Sí, te lo voy a dar para eso. Porque yo lo veo muy disminuido. Sí. ¿Le doy su peso? Sí, dame su edad. 66 años. ¿Y su peso ahora sí? Mire, bajó porque tenía unos 60 y bajó como a unos 50, 55 más o menos. Sí. De estatura. De estatura, sí. Y de peso, pesa de 45 a 50 kilos. Sí, está bajo. Está muy bajo, doctor. Vamos a fortalecerlo. No duerme, no come. Y la tos lo hace no comer porque dice que él siente, no tiene sabor en su boca, nada. Bueno. Y yo le, y yo le, y yo le, también, fíjese que hace tiempo tenía una tos muy crónica. Sí. Desde hace tiempo. Sí. Pero ahora resulta de que dice que fue él, según él, porque se bañó con agua fría y él no se podía bañar con agua fría por aquella tos que le digo. Entonces, después de ahí, y se bañó con agua fría y tomó mucha agua fría porque hacía mucho calor, según él. Sí, puede ser eso, ¿eh? Y le dio un fuerte enfriamiento. Con el agua fría. Sí, doctor. Bueno, vamos entonces a combatir eso. Por favor, doctor. Y lo vamos a sacar rápido. Con gusto, con gusto. Una buena fórmula, no te preocupes. A ver, vamos a anotar. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos pionía. Sería la primera. Vamos a utilizar... Te Cora. Así se llama. Te Cora. Bueno. Vamos a utilizar copal chino también. Igual, utilizamos alucema. Vamos a utilizar floros de zempasúchil. Y vamos a utilizar timbre. Esta es la fórmula para él. Entonces, vamos a mencionarla de nuevo, ¿no? Para que quede claro. Entonces, iniciamos con pionía. Y luego, Te Cora. Muy importante el Te Cora, ¿eh? Para este tipo de tratamientos. Bueno, entonces, continuamos. Copal chino. Seguimos buscando nuestras plantas. Copal chino. Alucema. Zempasúchil flor. Timbre. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Hay que tomarlo, bueno, después de cada alimento, porque está muy enflaquecido. Después de cada alimento. Y si no, unas tres veces al día. Y es que no le da apetito, pero le va a dar apetito. Bueno, ahora utilizamos los recursos suplementarios o suplementos. Utilizamos hierro y quinoa. Hierro y quinoa. Ahora sí. Hierro y quinoa. Aceite de agua de bacalao también. También. Utilizamos vitamina A. Damos otra más. Raíz de intio. Ahora sí. Hierro y quinoa. Aceite de bacalao. Vamos a utilizarla en vitamina A, la que lleva alfa linoleico. O sea, alfa linoleico con vitamina A. Ahora, raíz de intio. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Señor Gil Adolfo Ruiz Villafaña. Sí, don Adolfo. A sus órdenes. Mire, este, quiero que me haga favor de darme un tratamiento. Con gusto. Tengo un, o sea, me detectaron un, este, quiste en un riñón. Quiste en un riñón. Sí. ¿Qué más? Me empezaron a dar unas punzadas en el corazón. Sí. ¿Qué más? Y, este, bueno, me da pena, pero no, no, no le voy a decir otra cosa. Adelante. Este, es que cuando tengo relaciones con mi esposa no expulso nada. Bueno, también lo atendemos. ¿Qué más? Nada más. Bueno, ¿y no está hinchado? ¿No tiene problemas con hinchazón? Pues no, ahorita... ¿Aún nada? ¿Mandé? ¿No tiene problemas con hinchazón de pies, de manos? No. Bueno. ¿Qué edad tiene? Tengo 78 años. Voy a cumplir 79 el día primero de septiembre. ¿Cuánto pesa? Eh, 66. ¿Su estatura? Uno 70. Bueno, pues hagamos el tratamiento, entonces, para recuperarnos con prontitud. Entonces, pues vamos haciendo la formulación. Utilizamos techinanteco. Hierba del ángel. Tajibo. Utilizamos también contrayerba. Álamo negro. Chiaura común. Entonces, vamos a mencionar la fórmula. Para estar seguros, que anotamos bien. Empezamos con... Chinanteco. Hierba del ángel. Tajibo. Contrayerba. Álamo negro. Chiaura común. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Hay que tomarlo antes de cada alimento. Ahora, suplementos. Utilizamos... Gourma. Jurema. Pitanga con crisantelo. Bechó. Nuevamente. Gourma. Jurema. Pitanga con crisantelo. Bechó. De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderlo. Bien, estuvimos platicando acerca de cómo utilizar albacar, ¿no? Destacamos algunas propiedades. Tiene bastantes, ¿eh? Porque, por ejemplo, para pato digestivo. Lo podemos utilizar para inapetencia, cuando no hay apetito. Para la dispepsia, cuando hay buena digestión. Cuando hay estreñimiento. Incluso cuando hay cólicos. Dolores. Calambres en el estómago. Síntomas de vómito. Gases. Ahora, para el caso de las mujeres, decimos que es el menagogo. Para menstruaciones difíciles. Bueno, para eso, ¿eh? Cuando hay, pues, inflamación, hinchazón. Dificultad. Porque, pues, la menstruación fuera de periodo. O abundante. Bueno, con esto, lo que se hace es regular. Muy importante. Así que tiene bastantes propiedades muy interesantes, ¿eh? Hay que utilizar. Sobre todo cuando se tiene sensación de vómito. Problemas nerviosos. Para tranquilizarnos. Y es albaca común. Claro, es uso medicinal. No es el que se cultiva para la gastronomía. Es diferente. Su forma silvestre. Utilizamos nosotros formas silvestres. No variedades mejoradas. Y sobre todo que no tengan químicos. Cultivo ecológico. Ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Jorge Iván, gracias por tu participación. Gracias por la invitación. Y me despido con una frase de Antoine de Saint-Experie. Dijo así. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos. Hasta luego. Que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. Sí. Gracias por ver el video.